Luego de una maratónica sesión, los diputados de las diferentes bancadas del Congreso Nacional aprobaron por unanimidad la Ley Procesal Electoral, instrumento que servirá al Tribunal de Justicia Electoral, TJL, para dictaminar en todos aquellos casos de conflicto, así lo explica el diputado del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomé, quien preside la Comisión Electoral en el Poder Legislativo. Miriam Barahona, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, destaca este histórico momento al ser la primera ley que se emana en el país en esta materia y detalla los alcances de esta legislación. La Ley Procesal Electoral contiene figuras novedosas, como es la afirmativa Fichte Electoral, en el sentido de que se establece un plazo de 20 días hábiles al Consejo Nacional Electoral para que resuelva cualquier resolución, recurso administrativo y si este no cumpliese dicho plazo, se entenderá por denegado. Marcio Cabañas, también magistrado de esta instancia electoral, enfatiza en este tipo de leyes, que vendrán a fortalecer los derechos políticos de todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular. Con normas procesales que garantizan a la ciudadanía la obligación de un tribunal jurisdiccional de garantizarle sus derechos políticos electorales y establece la obligación del Tribunal de Justicia Electoral de ser realmente garante y aplicar tanto los derechos constitucionales. Esta ley contiene más de 90 artículos, que según los expertos servirá para dar fundamento a la resolución de conflictos electorales, tanto en las elecciones primarias como generales de este 2025. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Les informó Edi Romero.